Bueno, pues de verdad muy contento de recibir el respaldo de todo el pueblo rosariense, que podamos tener la oportunidad de seguirlo representando en la Asamblea del Departamento, para que podamos contribuir al progreso y al desarrollo de este bello municipio, que para mí se convierte en un reto fundamental, poderle dar a Villa del Rosario la posibilidad de pasar la página, tan difícil que nos ha tocado vivir con la migración venezolana, la crisis que se ha estallado porque nuestra economía dependía exclusivamente del comercio con Venezuela, de un comercio ilegal, tenemos que empezar a construir un camino hacia el desarrollo industrial de Villa del Rosario, que podamos empezar a construir la posibilidad de asentar empresas en Villa del Rosario, que podamos generar empleo estable a través de la legalidad, que convirtamos esta crisis en una oportunidad para poder empezar a desarrollar todas las actividades que se necesitan para que la industria pueda suplir las necesidades de un mercado binacional, de un mercado local y también de un mercado internacional. Doctor Pedro Velva, ¿tuvo mucha aceptación esa iniciativa suya a los emprendedores de Quiero Conocer Su Emprendimiento? Bueno, la verdad que fruto de esta crisis, lo que tuvimos a bien con el señor gobernador William Villamizar, fue sacar adelante proyectos que pudieran impulsar el emprendimiento en el municipio de Villa del Rosario, que pudiéramos darle la oportunidad a los emprendedores de ser escuchados, de formarse, capacitarse y tener un plante para que arrancaran un modelo de negocio. Hoy hicimos realidad 80 microempresas en este bello municipio y estamos seguros que con Silvano Serrano van a hacer 5.000 emprendimientos para el norte de Santander, que le va a dar la oportunidad a la gente de poder realizar su sueño de tener un negocio propio y que pueda generar estos empleos de los que estamos hablando, que son empleos sobre la base de la legalidad, que puedan tener las personas la condición de empleado para que les paguen seguridad social, para que puedan tenerse estandillas, vacaciones y todas las prerrogativas que la ley le ofrece a quienes están en la legalidad. Doctor Pedro Leyva, aprovechando usted la venida aquí a Villa del Rosario para respaldar este grupo significativo de Ciudadanos Progreso para Villa del Rosario, hablemos también de su trabajo, de sus aspiraciones nuevamente a la Asamblea Departamental. Bueno, la verdad que queremos continuar en esta tarea, pudimos sacar adelante todas estas importantes iniciativas, pero todavía vale la pena seguir trabajando, hay mucho por hacer, yo aspiro que por lo menos podamos sacar adelante más de mil microempresarios en el municipio de Villa del Rosario, que podamos seguir fortaleciendo todas estas iniciativas, que también podamos seguir trabajando por las asociaciones de adulto mayor, por los niños, por fortalecer toda la educación y la infraestructura en educación que necesitamos desarrollar, que podamos seguir atendiendo a las comunidades con espacios de sano esparcimiento, con parques, con escenarios deportivos, que podamos atender también a las mujeres cabezas de familia para que sea trabajo integral por este bello municipio. Invitemos a toda la comunidad para que tenga en cuenta a un diputado que le ha servido mucho a Norte de Santander y especialmente a aquí de Villa del Rosario para que voten este 27 de octubre a la Asamblea Departamental por Pedro Leiva. Bueno, pedirles que este próximo 27 de octubre ya llegó la hora, llegó la hora de elegir nuestros próximos mandatarios por los próximos cuatro años. Yo les pido que por favor me acompañen en el tarjetón de la Asamblea marcando el logo de Cambio Radical y el número 51 en el tarjetón. Es el primer número en el tarjetón, queremos seguir trabajando, necesitamos del apoyo de los rosarienses este próximo 27 de octubre. No sale foto en el tarjetón, hay que verificar que diga tarjetón de la Asamblea, logo de Cambio Radical y número 51. Muy amable y esperamos que continúen ese trabajo desde la Asamblea Departamental. Bueno, ustedes muchas gracias por el espacio, a toda la comunidad por respaldarme, de verdad que es un compromiso serio de poder seguir impulsando el progreso y el desarrollo de nuestro municipio.